¡Suscríbete al canal! www.yacoswell.net y el canal de YouTube Shalom132 Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede bajar, copiar y regalar Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de la vaca 2 Vamos a ver un tema que le titulé pacto Y entonces los pactos son con sangre Antes quiero decir que el Salmo 27 es un Salmo de súplica Viendo entonces los 40 días de Teshuvah hasta Yom Kippur Entonces dice el verso 5 Porque él me esconderá en su suca en el día del mal Me ocultará en lo reservado de su morada Sobre una roca me pondrá en alto Entonces el Melec David está rogando a la vaca 2 que lo librara de todo mal Y así lo libró de todo mal Dice en el verso 8 Entonces busquemos a Yahweh mientras pueda ser hallado Y este es un tiempo precioso, los 40 días de Teshuvah Para buscar el rostro de la vaca 2 Y que él tenga rajen de nosotros Porque estos 10 días son temibles, son terribles Bueno, vamos entonces a estudiar Amados Sahin el día de hoy Vamos a estudiar el día de hoy sobre lo que es el pacto Entonces en el banner que se puso para que los Amados Sahin estuvieran pendientes de este tema Se puso así, pacto, la sangre, la sangre Y vamos a ver varias cosas de lo que habla la bendita Tanakh Como número uno, desde el principio Desde Bereshit Elohim se revela como un hacedor de pactos Es decir, él es un hacedor de pactos No el hombre con el eterno, sino el eterno con nosotros Y pacto, independientemente de muchas otras aseveraciones que se tienen de la palabra Significa separación Separación Entonces un pacto es para separar En este caso hemos estudiado las parashot de la Torah Que el eterno entonces entendimos es un Elohim de distinción Y por lo tanto de separación Él distingue y él separa Por eso hay comida kosher Por eso la vestimenta como marca el eterno, etc. Vamos a ver en nuestra Tanakh en Bereshit Por favor, vamos a abrirnos a Tanakh en Bereshit capítulo 1 Y el verso, del verso 3 al 5 Cuando lo tengan me dicen un homen Entonces, desde el Bereshit, desde el inicio Elohim se revela como un hacedor de, ¿de qué? De pactos Y pacto entre tantas aseveraciones es ¿qué? Separación, separación Entonces, Bereshit 1, verso 3 al 5 Y dijo Elohim, sea la luz Y fue la luz Recuerden Estudiarlas para Shodden en la página GozoyPaz.mx Y vio Elohim que la luz era buena Y separó Elohim la luz de las tinieblas Llamó Elohim a la luz Día y a las tinieblas Llamó noche Y fue la tarde y la mañana Un día Recuerden estudiar para los nuevecitos El audio descubriendo la verdad El horario del Eterno es de tarde a tarde Entonces, aquí es una separación Es un pacto esto Como tal No hay derramamiento de sangre Sí, pero es un pacto como tal Es decir Para que se entienda bien Con los pactos del Eterno se para A su pueblo para que le sirvamos de común consentimiento Número 2 El primer pacto aparece con Noaj Lógico Con Adán hizo cierto tipo de separación No harás esto No harás el otro No comerás el árbol del bien y del mal Pero entonces Sí, como pacto Vamos a ver Bereshit 8 Verso 20 Cuando lo tengan Me dicen un homen Y entonces Aquí aparece ya la sangre como tal Por el sacrificio de alimento Perdón, de animalitos Tienen Bereshit 8 Verso 20 Y edificó Noaj un altar a Yahweh Y tomó de todo animal limpio Y de toda ave limpia Y ofreció holocausto en el altar Entonces todavía no había sido la Torah en el Sinaí Sin embargo Ya Noaj sabía Lo que eran alimentos limpios Inmundos A ver todos el 20 Omen Bueno, entonces recuerden Todavía no había sido dada la Torah La Torah es eterna Se no había sido la Torah en el Sinaí Pero la Torah es eterna De eso vamos a hablar con el Talid Cuando hablemos sobre el Talid Ahora Noaj ofrece Sacrificio a Elohim Y Elohim Promete nunca destruir la creación Por medio de un diluvio Eso ya lo sabemos Pero recuerden Aquí ya está la aparición De la sangre como tal Entonces El ejemplo número uno No es tanto que hay armamento de sangre Sino una separación Una distinción Luz Tinieblas Y recuerda No está hablando Del sol Porque el sol fue creado En el cuarto día ¿Omen? Ahora Número tres Isaac Es el resultado De un pacto Vamos para Bereshik Pueden anotarlo Isaac Es el resultado De un pacto Me dicen un omen Cuando puedan continuar Ahora ¿Por qué estoy compartiendo Con ustedes Amados Ahim Ahayot Que están aquí Presentes Y allá ¿Por qué estoy compartiendo Con ustedes este tema? Porque viene Yom Kippur Y mucho vamos a entender mejor Bereshik Génesis 22 Verso 13 Cuando lo tengan Me dicen un omen Entonces Alzó Abraham Sus ojos Y miró Y aquí A sus espaldas Un carnero Trabado en un zarzal Por sus cuernos Y fue Abraham Y tomó el carnero Y lo ofreció En el holocausto En el lugar De su hijo Aquí está Sangre también Sangre Derramamiento De sangre Entonces Decimos Un carnero Tiene dos cuernos Y de ahí El primer Shofar El toque En Shemot Éxodo 19 Para que el eterno Diera la Torah Y el segundo toque Será cuando venga Mashiach Yashua Aleluya Ahí están Los dos cuernos Entonces Tú dirás Bueno Pero ¿Dónde está el pacto? Sí El pacto está aquí Entonces Él era el hijo De la promesa Él era el hijo De la promesa Isaac Y el eterno Permite Siempre va A pedir Sangre Vamos a ver Que eso Para nosotros Yashua ya pagó El precio Pero Sin embargo Más bien La gente sigue Cometiendo pecados Y entonces Tenemos que arrepentirnos Y mostrar un verdadero Arrepentimiento En Yom Kippur Vamos a entender Muchas cosas más En Yom Kippur Ahora Número 4 El significado De la Brit Milah El pacto De la palabra Milah Quiere decir palabra Se traduce Como circuncisión En los diccionarios Hebreo-español Pero no es lo más adecuado Es para entenderle El significado De la Brit Milah Vamos nosotros Hacia atrasito En Bereshit 17 Verso 10 Y eso Implica También Sangre Entonces Bereshit 17 Verso 10 Pero antes De leerlo Quiero recomendar Entonces Que los amados Sahin En el mundo No se hagan La Brit Milah La circuncisión Con rayo láser Porque No hay sangrado Ahí Y entonces Realmente no vale Como pacto Y Los hermanos Los Sahin Que fueron Circuncidados De niños Dicen Ya estoy circuncidado Efectivamente Está circuncidado Pero no hay pacto Tiene que haber Un corte Para que valga Como pacto Eso lo marca La Torah No lo marco yo Entonces Por favor Es muy delicado Que una persona Diga Ya tengo la circunción Me he visto Ya tengo mi talidad Y ya no No El médico Hizo la circunción De niño Por recomendación De tu mamá De tu papá Pero no Cuenta como pacto Génesis Berechip 17 10 Este es mi pacto Que guardaréis Entre mí Y vosotros Y tu descendencia Después de ti Será circuncidado Todo varón De entre vosotros De entre vosotros Y dice Circuncidareis Pues la carne De vuestro prepucio Y será por señal Del pacto Ahí está Entre mí Y vosotros A ver Dos días Y once Por favor Aleluya Deseamos Que Yahshua Mashiach Nació el primer día De Sukkot Y fue circuncidado El último día De Sukkot Amén Ahora Para qué es El pacto De la Prismila Anoten Habla en sí El pacto De extirpar La dependencia De la carne Eso es lo que significa Habla De extirpar La dependencia De la carne Es un pacto Muy importante Todos son importantes Habla de extirpar La dependencia De la carne Y Sitúa En la persona En la persona En la persona En la persona Sitúa Entonces Sitúa En la persona Que Elohim Es toda esperanza Para el futuro Es decir Que no se va a basar A las cosas Materiales Sitúa A la persona En que Elohim En Elohim Deposita Toda su esperanza Toda su esperanza Para el futuro Ese es el pacto De Prismila Ahora Los que no estaban O sea Los que Vamos porque Por estar Tan lejos De casa Me refiero Se perdieron Las raíces Entonces La gran mayoría Nos hemos circuncidado Ya mayores Ahora nuestros niños Pues hasta A los ocho días Pero Vamos entendiendo Entonces porque Claramente El Eterno Permitió Que nosotros Entramos a su pacto A su pacto Es decir Se quita toda carne Toda dependencia Es un Es un simbolismo Un significado Muy especial Ahora Vamos a ver Que sin sangre No hay expiación De pecados Esto es para el perdón Sin Sin sangre No hay expiación De pecado Y eso Lo vuelve a repetir Shaul Pero ahorita Vamos a ir a Levítico Vamos a Baicra Baicra Y Yahweh Llamo Llamo a Moshe En Levítico Diecisiete Verso Once Vamos para allá Levítico Baicra Verso Once Amén Porque la vida De la carne En la sangre Está Y yo Os lo he dado Para hacer expiación Sobre el altar Por vuestras almas Y la misma sangre Hará expiación De la persona A ver todos Amén Ahora Sabemos que Yahshua derramó Su sangre Es decir Que por Por la Derramamiento De sangre De Yahshua Jamás ya Nosotros somos Salvos Atención Atención A lo que voy a decir Muchos Están siendo Confundidos Por falsas doctrinas Y quieren Sacrificar Un cabrito En este Yom Kippur Se van a maldecir Mucho cuidado Con esas cosas Recuerden que Hace un año Si no mal recuerdo Dos años también Pasamos unos videos Y bendecimos A nuestros amados Sajin De Casa de Judá No todos lo hacen Pero hacen el caparot Que consiste En sacrificar Una gallina Un pollo Le dan vueltas Al pollo Sobre la cabeza De las personas Como si fuera Para traspasar Los pecados De la persona Hacia el pollo Y después Lo sacrifican Eso es Brujería No lo quiere El Eterno Eso no se hace No se debe de hacer Eso trae una Maldición horrible La gran mayoría De las posesiones Demoníacas Muy fuertes Es por estos actos Ya lo he dicho O bien Derraman la sangre En otros casos Del pollo En las personas Cuidado Mucho cuidado Con eso Pero la gran mayoría Del caparot Como tales Dan vueltas Al pollo Arriba de la cabeza De la persona Si recuerdan Esos videos Eso no Por favor Y menos ahora O sea Todo es menos Pues No sacrificar Un cabrito Para el Eterno Y el otro Dejarlo libre De eso Vamos a platicar Que tiene Tenía un significado Y en lo espiritual Tiene un significado Para nosotros Pero recordemos Que Yahshua Ya pagó el precio Ahora Leemos claramente En la Torah Que la vida Está en la sangre La vida Está en donde Ahora Si no se derrama Sangre Entonces Quiere decir Que no se entrega La vida Y por lo tanto No hay expiación Yahshua derramó Toda su sangre Toda Aleluya De eso Ya hablamos algo En el último Shabbat Entonces Cuando dice Que se derrama La sangre Es porque se entrega La vida Y entonces Hay expiación De pecados Esto es muy importante Porque nosotros Somos mesiánicos Creemos que Yahshua Es el Mashiach Y lo es Y es el Ojín Y él es el Mashiach Del mundo entero No solamente De Israel Para aquel que quiera Tomarse del talí De Yahshua Mashiach Ahora ¿Cómo vamos a guardar Yom Kippur? Entonces vamos a venir Y que el Eterno Nos hable claramente Por medio de su palabra Bueno Como punto siguiente La importancia Que tienen los sacrificios O la importancia De los sacrificios De Sangre O en la sangre O con la sangre Y vamos a ir Aleluya Sí La importancia De los sacrificios De sangre O en la sangre O con la sangre Éxodo 12 Verso 13 Éxodo 12 Verso 13 Amén Si lo tienen Amados Y la sangre Os será por señal Señal Entonces el Eterno Va a reconocer Quienes son sus hijos Los que tengan La Brit Milá En el caso De los varones Y la sangre Os será por señal En las casas Donde vosotros Estéis Y veré La sangre Y pasaré De vosotros Y no habrá En vosotros Plaga de mortandad Cuando hiera A la tierra De Egipto A ver todos Amén Ahora los estudiosos Porque si hay Muchos estudiosos Aunque no creen Que Yahshua Es el Mashiach Muchos dicen Que la señal Que ponían En la sangre En el dintel De las puertas Era precisamente La letra Taf Y recuerdas Consumado es De Yahshua En paleo hebreo Si Entonces ponían Como si fueran Dos palos cruzados Eso es en la tradición Oral Pero vamos Yo no creo Que esté tan errado Esto No tiene nada que ver Con cosas raras Etcétera No creo que tenga Algo malo Por decir esto Entonces Digo Los sabios Muchos sabios Consideran Que la marca Que pusieron Era la letra Taf Ahora Recordemos Que muchos No perdieron Sus raíces Y se han ido Transmitiendo De generación En generación Las enseñanzas Bueno El sacrificio En este caso Era Un medio Para obtener Uno Liberación ¿Recuerdan? Te sacaré De Egipto ¿Si? Entonces Entonces El sacrificio Era un medio Para obtener Liberación Bueno Yahshua nos libertó De Hasatán Yahshua Amashia le reprenda ¿Para obtener qué? Liberación Número dos Era una ofrenda Por el pecado En este caso Yahshua ya pagó El precio Era una ofrenda Por el pecado Y Un acto De Lejazdik De consagración De apartamiento De apartamiento De apartar Porque es pacto Separación Y un acto De apartamiento O de separación O de consagración Como quieras ponerle Bueno Vamos a analizar Que obtuvieron Los israelitas De ese tiempo Con esto Que indicó El eterno Yahweh Entonces Recordamos Claramente Que era Pesaj Etcétera ¿Si? Si Y si tú Escuchas el audio De Pesaj Verás que Yahshua es nuestro Pesaj ¿Omen? Primera de Corintios Eso está en Primera de Corintios Pero realmente Está en la Torah Ahora ¿Se obtuvo Liberación? ¿Salieron de Egipto? ¿Si? ¿Los pudo rescatar De Faraón? ¿Los redimió? ¿Sí? ¿Y ahora Los introdujo A la Tierra Prometida? ¿Entonces Que no será Ahora Que Yahshua murió Y resucitó? Bendito No es porque Yo lo invento No, no Les dio Protección Anótalo Les dio Protección ¿Qué no será Yahshua ahora Con su Novia La Kehila Mundial Que ni siquiera Hermanos Conocemos No conocemos A muchos Entonces Nos da Liberación Que se note Que estás Libertado Ya no Con odios Con resentimientos No Porque Si no Entonces ¿A qué vendrás A Yom Kippur A decirle Que odias Al hermano Que está junto A ti? No Mejor no vengas O no No se reúnan allá Porque se maldicen Yom Kippur Es una reconciliación Con el Abacadosh Y es en serio Entonces Es una Una liberación Si el eterno Él dijo Bueno Van a hacer esto Una ofrenda Por el pecado Yahshua ya pagó El precio Es un acto De separación Cada vez que Alguien entra Al pacto De la Briz Milá Ya queda apartado Para Yahweh Vamos Se tiene que guardar En santidad No nada más Porque tenga el corte Y protección Amados Dentro de ocho días Será Sukkot La segunda luna roja El Islam Está despertando La maldad Se va a seguir aumentando Preparémonos todos ¿De acuerdo? Entonces Recuerdas eso Protección 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 Viene la tribulación Y después Vendrá la ira Punto siguiente La sangre Es algo Esencial Para estar bien Ante el Ojim La sangre Es algo esencial Para estar bien Ante nuestro Ojim Recuerden No se sacrifican Animales Nada Para el perdón La salvación Yahshua ya pagó El precio Aleluya En el caso De los sacrificios De Shalom De paz Eso se va a seguir haciendo Cuando esté el milenio Pero no es para salvación El sacrificio Único Y perfecto Ya fue hecho Por Yahshua HaMashiach Amén Entonces dije yo así La sangre Es algo esencial Para estar bien Ante quién Ante nuestro Ojim Vamos a Bereshit Bereshit 4 Génesis 4 Aleluya 4 Lo tienen Amén Ahora Voy a leer Conoció Adán A su mujer Java La cual concibió Y dio la luz a Caín Y dijo Y hago un paréntesis Para esta Para esta altura Ya habían tenido Muchos más hijos Muchos más hijos Porque en el verso 20 De Génesis 3 Verso 20 Porque dicen Esa es una pregunta Que hacen mucho ¿Con quién se casó Caín? Ella dice En el verso 20 De Génesis 3 20 Si lo tienen Y llamó Adán El nombre de su mujer Java Por cuanto ella Era madre De todos los vivientes Ya había muchos Seres humanos No sabemos cuántos Ni sus nombres No lo menciona La Torah Pero ya había Muchos hombres Y mujeres Hijos de Adán Y Eva ¿De acuerdo? Ya hay una administración Sobre ello Bueno dice Conoció Adán A su mujer Eva Java La cual concibió Y dio la luz A Caín Y dijo Por voluntad de Yahweh He adquirido varón Después Después dio a luz A su hermano Jebel Abel Y fue pastor de ovejas Y Caín fue labrador De la tierra Y acautació Andando en tiempo Que Caín trajo Del fruto de la tierra Una ofrenda A Yahweh Y Jebel Trajo también De los primogénitos De sus ovejas De lo más gordo De ellas Y miró Yahweh Con agrado A Abel Jebel Y a su ofrenda Ahora Entendamos esto Aunque él En el caso de Caín Era labrador De la tierra Él Debería de ver De alguna manera Negociado Con su hermano Algún animalito Para ofrecerlo A Yahweh Si se entiende Porque si Si no hay derramamiento De sangre Vamos En ese tiempo No se podía estar bien Con el ojín Más que Como presentando Una canasta De frutas No sé si me estoy Dando a entender Si está claro No se oye Y acondesó Andando el tiempo Que Caín trajo Del fruto de la tierra Una ofrenda a Yahweh Y Jebel A Jabel trajo también De los primogénitos De sus ovejas De los más gordos De ellas Y miró Yahweh Con agrado a Jebel Y a su ofrenda Pero no miró Con agrado a Caín Y a la ofrenda suya Y se ensañó Caín En gran manera Y decayó su semblante ¿Por qué realmente Se enojó Caín? ¿Por qué realmente Fue el ¿Cuál fue el pecado De Caín? No ofrecer Animalito Que no hubiera Derramamiento de sangre En los dibujos Que tú y yo Vimos alguna vez Se ve ahí Unas manzanas Medias podridas Y que por eso Se enojó Yahweh No Tenía que haber Derramamiento de sangre Sí Eso lo vamos a ver En las paraciones Siguientes Bueno Entonces Yahweh Dijo a Caín ¿Por qué te has Enzañado Y por qué Ha decaído Tu semblante? Si bien Hicieres No serás Enaltecido Y si no Hicieres bien El pecado Está a la puerta Con todo esto A ti Todo esto A ti Será Su deseo Y tú Te enseñarás De él Y dijo Caín A su hermano Ebel Salgamos al campo Y aconteció Que estando ellos En el campo Caín se levantó Contra su hermano Ebel Ebel La voz De la sangre De tu hermano Clama A mí Desde la tierra Sangre Sangre Hubo derramamiento De sangre Entonces el eterno Siempre Que hay derramamiento De sangre Estará pendiente Él está pendiente De todo Ahora Vamos a anotar Esto con letra Grande Amados Sahín Estar bien Anótenlo Con letra Grandota Por favor Y tómenlo Muy en cuenta Estar bien Ante lo Him Quien es Un hacedor De pactos Me dicen Un homen A ver Lean esa parte De la frase Homen Eso lo ministré Al inicio del tema De acuerdo Él es un hacedor De pactos Estamos de acuerdo Ahora pongan Punto y coma Es una cuestión De vida O muerte Estar bien Ante lo Him Quien es un hacedor De pactos Es una cuestión De vida O muerte Él pide El brit milah Se acabó Él pide El shabbat También es un pacto Una señal Y un mandamiento Y se tiene que guardar El shabbat A ver Lean ahora La frase completa Estar bien Omen Es que Miren Amados Sahim Si alguien Dice No hay shabbat Ese va rumbo Al infierno No puede tener Entrada Al mundo venidero Si alguien Dice La brit milah Ya no Ponte el talid Aunque sea incircunciso Ese también Se va a perder Porque el eterno No le está pidiendo La opinión A nadie Si está de acuerdo O no Con sus pactos Hay que cumplirlos Si alguien Dice No Las fiestas De ese son Para los judíos Para nosotros No Bueno Si alguien Quiere salvarse Tiene que solamente Agarrarse del talid Yashu Hamashi Quien es el Elohim Viviente El Elohim De Israel No hay otro Elohim Que pueda salvar Número siguiente El sacrificio De sangre Depende De una buena Relación Con Elohim O sea Hay que hacer Había que hacer Sacrificios Perdón Pero Si no se tenía Una buena relación Con Elohim De nada valía El sacrificio De sangre Depende De una buena Relación Con Elohim O dependía De una buena Relación Con Elohim Si Ahora Yom Kippur Es un Shabbat Es una señal Un pacto Y un mandamiento Amén Venir mal A Yom Kippur No tiene caso El Eterno No va a tomar En cuenta Pongan atención Porque en Yom Kippur Voy a explicar Algunas cosas Que nos van a servir A todos Elohim Perdona Todos los días Repitan eso Por favor Ahora Todos los días Nos debemos De acercar A Elohim Repitan eso Todos los días Todos los días Pero No sin embargo Pero En Yom Kippur Es como si El Eterno Extendiera su mano Y dijera Ven Para que arreglemos cuentas No sé si me estoy dando a entender Todos los días Perdona Elohim Si Si tú Cometes una transgresión Esperemos que no Hay que mantenerse en que Dusha Vamos Ya somos adultos Por favor Pero Cometes una transgresión Cualquier día Te perdona Elohim Pero En Yom Kippur Es un día especial Como si Elohim mismo Extendiera su mano Y dijera Ven Quiero perdonarte No desaproveches Ese bello grupo Este bello grupo Este bello grupo Ese bello grupo No Desaproveches Aleluya Entonces A cumplir Como nunca Viene este Yom Kippur Porque Terminando El Shabatón Que es Yom Kippur De Yom Kippur El Eterno Es como si Dejara de extender su mano ¿Me entiendes? No estoy inventando Lo vamos a ver Bueno Vamos a Isaías Por favor Quise hacer Ese paréntesis Para que vengamos Todos bien preparados A Yom Kippur Aleluya Vamos a Isaías En el capítulo 1 Entonces El sacrificio De sangre Depende O dependía De una buena relación Con Elohim Isaías Capítulo 1 Verso 11 Cuando lo tengan Me dicen Un homen Isaías 1 Verso 11 ¿Sí? ¿Para qué me sirve? Dice Yahweh La multitud De vuestros sacrificios Ahí está Hastiado Estoy de holocaustos De carneros Y de cebo De animales gordos No quiero sangre De bueyes Ni de ovejas Ni de machos cabríos ¿Quién demanda Esto de vuestras manos Cuando venís A presentaros Delante de mí Para hollar Mis atrios En el En el En el Los patios No me traigáis Más Van a ofrenda El incienso Me es abominación Luna nueva Y día de reposo El convocar asambleas No lo puedo sufrir Son iniquidad Vuestras fiestas Solemnes Vuestras lunas Nuevas Y vuestras fiestas Solemnes Las tiene aborrecida Mi alma Me son gravosas Cansado estoy De soportarlas A ver 12 El 14 Omen Hace tres No Hace muchos años Yo me vine a guardar Un ayuno Perdón Por los que ya Escucharon esto Pero Es bueno para los nuevecitos Yo me vine a guardar Un ayuno Solo acá A la congregación Entonces Me metí a la oficina Me puse Mi talit Saqué la ambara Me puse Leante de Xengadol Empecé a orar Fui por toda la Queguila Volví a orar A clamar A gemir Y en eso Me vino un sopor Mucho sueño Y entonces Le dije Al Abba Kadoch Era media mañana Y le dije Me voy a dormir Abba Pero háblame Por favor Dentro En los mismos sueños Me recosté Y recuerdo Que tuve un sueño Y entonces Había tres cajas Grandes De cartón Y yo abría Una caja Y encontraba Puros papeles Periódicos Sucios Mucho papel Sucio Y decía yo ¿Qué es esto? Después Abría yo La segunda caja Y eran Puros papeles Sucios Otra vez Y después Iba yo A abrir La tercera caja Y ya el eterno No me permitió Abrir la caja En el sueño ¿Si me escuchan? Y entonces Le dije Al Abba Kadoch Me desperté Y entonces Me vine yo Otra vez Para acá Delante Del Shengadol Y le dije Abba Dime ¿Qué significa Qué significa Este sueño? El primer La primer caja Es la fiesta De Pesach Así me la han ofrecido No estoy loco Ni te estoy inventando Cosas La segunda caja Es la fiesta De Shavuot Y así me la han ofrecido Y la tercera caja Representa Sukkot No permití Que la abrieras En el sueño Porque quiero Dar una oportunidad Tremendo ¿No? El eterno Habla Y da la interpretación De los sueños Bendito es su nombre Por favor En esto Hay muchos falsos Profetas Y profetizas Y bueno Pero no Aquí se trata De una interpretación Real Bueno El eterno Habló Claramente Eso fue Más o menos Hace 6 7 años O si no Es que un poco más Pero Sigue siendo Lo mismo Seamos honestos Es decir Que venimos Y guardamos Una fiesta Y se vuelve a pecar Son los papeles sucios Asquerosos Llenos de inmundicia Se vuelve a tomar Otra fiesta Entonces La tercera fiesta Es Sukkot Es para vida eterna Es entrar al milenio Con Yashu HaMashiach Y antes de Sukkot Está Yom Kippur ¿Es así? Entonces el eterno Nos da la oportunidad De arrepentirnos Realmente Y jamás Jamás Volver a pecar No volver a pecar A malos aquí Entonces En aquel tiempo El pueblo de Israel Ofrecía carneros Sangre de bueyes De machos cabríos Y había derramamiento De sangre Pero no había Una buena relación Con el O'Him Ahora Punto siguiente Y este es muy importante También Pero es el más importante El sacrificio De Yashu HaMashiach El sacrificio De Yashu HaMashiach Y vamos por favor A Hebreos 9.12 Anótenlo por favor Hebreos 9.12 Ya lo tienen Hebreos 9.12 Amén Y no por sangre De machos cabríos Ni de becerros Sino por su propia Sangre Entró una vez Para siempre En el lugar Kadosh Kadoshim Habiendo obtenido Eterna redención Entonces El sacrificio De Yashu HaMashiach Es decir Su sangre Anótenlo Proveyó Redención Total Su sangre Proveyó Redención Total 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 Por eso Por eso Nada de sacrificar Animalitos En Pesach O en Yom Kippur Por favor No Eso es una Torpeza Terrible Es un pecado Muy terrible Su sangre Proveyó Número que Redención Redención Total Número que sigue La sangre Es lo único Ordenado por el ojín Para cubrir el pecado Y anoten Subrayen Cubrir La sangre Es lo único Ordenado por el ojín Para cubrir El pecado ¿Ya lo anotaron Amados Sahín? A ver Lean esa frase Adán y Jaba Pecaron Repite eso Entonces Yahweh Tenía que sacrificar Unos animalitos Para cubrir La desnudez De Adán y Jaba Anótalo así Yahweh Tenía que sacrificar Animalitos Tuvo que haber muerte Tuvo que haber Derramamiento De sangre Para obtener Las pieles De los animales Y cubrir La desnudez De Adán y Jaba ¿Sí? ¿Ya lo anotaron La idea Amados Sahín? ¿Te das cuenta? Es lo único Ordenado por el ojín Para cubrir El pecado Entonces Por eso dije Que subrayaras La palabra ¿Qué? Cubrir Ellos estaban desnudos El Eterno Los tenía que cubrir Vamos a Génesis Bereshit 321 Aleluya Aleluya Amén Amén Entonces Entonces Tuvieron que morir Animalitos De acuerdo Y tuvo que haber Derramamiento de sangre De acuerdo Para cubrir El pecado De acuerdo Porque ellos Estaban desnudos De acuerdo Y para cubrir La desnudez De Adán y Jaba ¿Se dan cuenta? Aleluya Amén Ahora Número que sigue O punto siguiente Un pacto eterno Nuevo Un pacto eterno Nuevo Se estableció Mediante la sangre De Yahshua Hamashiach Un pacto Eterno Nuevo Se estableció Mediante la sangre De Yahshua Hamashiach Me dicen un hombre Cuando acaban de escribir Amados Aquí Ahora vamos a Mateo Mateo 26 Verso 28 26 28 Amados Aleluya Mateo 26 28 ¿Lo tienen? Porque este Esto es mi sangre Del nuevo pacto Que por muchos Es derramada Para remisión De los pecados A ver todos Ahora Anoten abajito De sus apuntes Por favor Amados Sahin Ahayot ¿Pueden ponerle Un signo de admiración? Por favor Y poner así No Una nueva Torá No es nueva La Torá No No una nueva Torá Sino Pacto Aleluya Punto siguiente Anótenlo Por favor La relación Correcta Ante el O'Him La relación Correcta Ante el O'Him Es por medio De la sangre La relación Correcta Ante el O'Him Es por medio De la sangre Vamos a Romanos 3 Verso 25 Romanos 3 Verso 25 Vamos para allá Amados Aquí ¿Si lo tienen? A ver A quien el O'Him Puso como propiciación Por medio De la fe En su sangre Para manifestar Su justicia Eso ya lo ministré A causa de haber Pasado por alto En su paciencia No desaprovechemos Este Yom Kippur Amados Los pecados Pasados A ver El 25 Amén Aleluya Aleluya Entonces Él ha tenido Mucha paciencia Con nosotros Por favor No lo hagamos Airar más En esta De Shabbat Para acá Recibí algunas llamadas De muchos Ajim O de algunos Que se pudieron Comunicar Y me decían Llorando Roe Yo quiero pedirle Perdón al Eterno Y perdóneme usted Yo lo he hecho Airar a usted Soy fulano de tal O soy fulana de tal Perdóneme Le digo Mira Tu arrepentimiento Si es que no vino El Eterno Ya te perdonó Y a mi no me debes nada Ya Olvídalo Olvídalo Y yo te bendigo En el nombre grande Yashu HaMashiach Tenemos que pasar Un bonito Yon Kippur No haciéndonos La vida de cuadros Unos a otros Aleluya Punto siguiente El sacrificio De Yashu HaMashiach Abarca A los Goyim Aunque no sea No tengan nada Que ver con Israel Efesios 2 Verso 13 Es que su sacrificio Abarcó todo Todo Recuerda Taf En paleohebreo Consumado es La firma total De redención Aleluya Como vamos a ser Malagradecidos Efesios 2 Verso 13 Lo tienen Pero ahora En Yashu HaMashiach Vosotros que en otro tiempo Estabais lejos Habéis sido hechos cercanos Por la sangre de Yashu HaMashiach Si Pero tiene que cumplir O sea Al venir a Yahweh Tiene que ser bajo las condiciones De la Torah Anótenlo No bajo sus propias condiciones De él Del Goyim Sino bajo las condiciones De Yahweh Guardando la Torah Aleluya Alguien que dice Bueno yo quiero guardar el Shabbat Pero no me quiero circuncidar O yo creo que todos los días Dios me escucha Dicen ellos O Dios perdona todos los días Recuerda En Yom Kippur Es como si el Eterno Extendiera su mano No desaprovechemos Aleluya Guardemos bien este Yom Kippur Puede ser el último No sabemos Punto siguiente Nosotros reconocemos Que fuimos rescatados Por la sangre De Yahshua Jamashia Fuimos rescatados Por la sangre De Yahshua Jamashia Primera de Kefas De Pedro Capítulo 1 Eso ya lo hemos leído mucho Pero no suficiente Verso 18 y 19 Primera de Kefas 1 Verso 18 y 19 Cuando lo tengan Me dicen Uno Amados Aleluya Si tienen Primera de Kefas 1 18 Sabiendo que fuiste Sabiendo que fuiste rescatados De vuestra vana manera De vivir Rescatados Comprados La cual recibiste De vuestros padres No con cosas corruptibles Como oro o plata Sino con la sangre preciosa Yohan Yohan Yohanán Capítulo 6 Vamos para allá A Juan Capítulo 6 Vamos para allá Manos aquí Con gozo Juan 6 53 Y 54 Y eso ya lo administré Está grabado En la página Gozo y paz Mx De Yohanán Juan 6 53 54 Cuando lo tengan Me dicen Uno Men Yahshua les dijo De cierto De cierto Os digo Si no coméis la carne Del hijo del hombre Y bebéis su sangre No tenéis vida En vosotros El que come mi carne Y bebe mi sangre Tiene vida eterna Y yo le resucitaré En el día postrero ¿Qué significa esto? Realmente no significa Comer su sangre Como tal Sino guardar su Torah Comernos la Torah Recuerden que Basar es sangre Besorá Buenas nuevas Entonces las palabras Están ligadas Es guardar su Torah Aleluya Creer en él Como el Mashiach Guardar su Torah Entonces tenemos vida eterna Amén Si se entiende Claro Para que tú me ayudes A ministrar a otros Porque hay muchas dudas Sobre ello Ahora Número que sigue Yahshua Derramó su sangre Como pago A la deuda Yahshua Derramó su sangre Como pago A la deuda Ya lo he explicado Que no fue para abolir la Torah Él nunca abolió la Torah Él confirma la Torah Aleluya Vamos a Colosenses Amados Sajín Colosenses Capítulo 1 Verso 20 Colosenses 1 Verso 20 Aleluya Quítate tus rencores Quítate tu envidia Tu codicia Todo eso Viene Yom Kippur Pero si muriéramos hoy ¿A dónde iríamos? Pues viene Yom Kippur Reconozcamos que hemos sido pecadores Guardemos bien la Torah Si tiene Colosenses 1 20 Y por medio de él Reconciliar consigo todas las cosas Así las que están en la tierra Como las que están en los cielos Shamaín Haciendo Shalom mediante Los dos maderos A ver Todos Por favor Omen Bendito es el Abacados Ahora Viene la tribulación Amados Ahorita Pues hay maldad En todos lados Y está muy feo ya Se irá poniendo peor Entonces Nosotros debemos de ser salvos De todo lo que De la ira del Eterno Porque eso Ayer estaba yo viendo Algunos documentales De la Primera Guerra Mundial Y Y si Sabía yo algunas cosas De la Primera Guerra Mundial Pero viendo más documentales Se aprende más Y eso fue un infierno La Segunda Guerra Mundial Fue un super infierno ¿Qué pasará con la Tercera Guerra Mundial? Que ya viene Si en la Primera Guerra Mundial Había armas Sofisticadas Y en la Segunda Guerra Mundial Las bombas Atómicas Esto que viene Será un hecatombe total Por eso dice Jefas Que los cielos Pero recuerden que la palabra Cielos viene de uranio Se refiere a las bombas atómicas Va a pasar ardiendo todo Entonces tenemos que ser salvos De todo ello ¿De qué manera? La sangre de Mashiach Yashua No hay otra Aleluya Entonces piensa Pensemos un poco Quítate tu orgullo En este Yom Kippur Nada de joyas Nada 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 Sin atavíos Aleluya Vestidos Sencillamente Pero sin atavíos ¿Omen? Pero que sea de corazón O sea Si te vas a quitar los atavíos Pues no tiene caso Y si vas a ir Siendo orgulloso Orgullosa O envidioso Con odio Resentimientos Y cosas del diablo Por favor Entendamos que el Eterno Ya viene En ocho días La segunda luna roja Aleluya Bueno Anoten esto La sangre de Yashua Infunde Vida Si Y victoria Sobre la muerte eterna Eso lo sabemos Eso lo sabemos Pero entonces Demostremos eso No pecando La sangre de Yashua Infunde vida Si Victoria Sobre la muerte eterna Y el Yashua Nos libra De la ira Venidera Vamos a Romanos 5 9 Amados Romanos 5 9 Romanos 5 9 Vamos para allá Romanos 5 9 ¿Lo tienen? Pues mucho más Estando ya justificados En su sangre Por él Seremos salvos De la ira A ver todos Omen Ahora A ver Anoten eso Eso es otro punto Por medio de su pacto O sea De Yashua Hamashiach Por medio de su pacto ¿De quién? De Yashua Hamashiach Se derrota A Satanás Yashua Hamashiach Le reprenda Cuando acaben de escribir Me dicen un omen A ver A ver Le dan esa frase Omen Ahora Anoten la cita Apocalipsis Gisgalo 12 Verso 11 Apocalipsis 12 Verso 11 Ya está todo Apocalipsis Desde hace Un par de años En Gozo Y Paz Punto MX Cuando tengan Apocalipsis 12 Verso 11 Me dicen un omen Amado Sahin Y ellos Le han vencido Por medio de la sangre Del Cordero Quien es Yashua Hamashiach Y de la palabra Del testimonio De ellos La Torah Y monospreciaron Sus vidas Hasta la muerte A ver el 11 Omen Explico varias cosas Amados Sahin Número uno Pero véanme tantito Ahorita lo escriben ¿Cómo saber Si es una persona Salva? ¿Qué características Tiene el salvo? Hay un audio Y perdón Que sea tan repetitivo En lo mismo Pero es justo En todos sus tratos ¿Sí? Aparte no envidia No hay codicia No es lugurioso O luguriosa Etcétera Etcétera Son características De que salva Esa persona ¿Cómo lo logró? No por sus méritos Sino por los méritos De Yashua Hamashiach Por medio de los méritos De Yashua Hamashiach Es salva Esa persona Y a esa persona Entonces como reconoce Que Yashua pagó el precio Entonces se convierte En un kadosh Se convierte En un apartado Mal traducido Como santo En un santo En un kadosh En un apartado Entonces ya no peca Si una persona Sigue pecando Todo el tiempo Es que la sangre De Yashua La sigue pisoteando Y entonces Cuidado Porque ya no hay Nada más Que hacer por los pecados Sino una horrenda Expectación de juicio Y de fuego Que ha de devorar A los adversarios Horrenda cosa Es caer en manos Del Elohim Vivo Entonces Analicemos No nada más Anotas No anotes nada más Analiza Analiza Piensa Y entonces Viene una tentación Uno ora Rápido Se va Vamos En el pre 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 Pensamiento Se va Ya no tiene por qué Incubarse nuestra mente Mi mente es de Yashua Hamashiach Yo no permito Que ningún diablo Asqueroso Yashua Hamashiach Les reprenda Venga me incube Cosas en la mente Yo todavía Consintiendo Hay cosas en la mente Por favor eso no Piensa ahora eso para ti Para ti Para ti Para ti Piensa O vas a seguir Consintiendo Que el diablo Venga y se incube Áspides O sea Huevos de áspides Tienen sobre su cabeza Dice Isaías Eso es lo que se le ve A un pecador Entonces Se puede Si Es una obligación De nosotros Guardamos en Kedushah Dice Yahweh sean Kadosh Como yo soy Kadosh Sean santos Como yo soy Santo Si Entonces Si se puede Ahora Eso es el número uno En cuanto que uno Vence a Satanás Por los méritos De Yahshua Si yo digo Que Yahshua Pagó el precio Por mi Y lo siento Así en mi corazón De veras Entonces No tengo yo Por qué estar Pecando Cada rato Ya no se Peca Y se Acabó Se mantiene Uno en santidad Dos Cuando venga La tribulación Si tú te das cuenta Y ellos Le han vencido ¿A quién? A Satanás Porque era el acusador De los hermanos Hasta ese tiempo Ellos le han vencido Por medio de la sangre Del cordero Entonces Se vence Desde aquí Desde la tierra Se vence Porque Yahshua Ya lo venció Y si tú eres De Yahshua Caray Imagínate Un ejército Y el general Principal O el rey De ese reinado Valga la redundancia Él ya venció Al enemigo Si tú eres Soldado De ese rey Tú no tienes Por qué temer Porque él ya Venció al enemigo ¿Qué no será Con Yahshua Mashiach? ¿Quién entiende? Pero solamente Un loco Un tonto Una tonta Que no merece Ser llamado hermano O hermana Se sale De ese De ese ejército Y se va A coquetear Con los soldados Del enemigo Que son los demonios Menores O se va A coquetear Con el mismo Rey de las tinieblas El príncipe De las tinieblas Yahshua Hamashiach Reprenda eso Cada vez que pecas Haces eso Si ya estás Del O al menos tú dices Que ya estás Del lado de Yahshua Que se note Que estás Del lado de Yahshua Que estás Cubierto por su sangre Aleluya Si quedó claro Dos ejércitos Dos ejércitos Eso es Ángeles de Yahweh Peleando contra Sheidim En los Shamaim Y mira que hay Mucha lucha Pero si alguien Dice Se sale Dice que es de Yahshua De este Rey Bendito es el nombre Yahweh Y se va a coquetear Con el diablo Por favor Eso El problema Es este Que en una de esas Te puede Hacer Pedazos Ya lo he ministrado Ya ha sucedido Créamelo Entonces Se vence Desde aquí Desde aquí Ya lo había ministrado Que Yahshua Hamashia Dijo Se ha acercado El Malhud HaShamaim Se ha acercado El Reino De los Cielos Él trajo El Malhud Acá A la Tierra No como Explican Los pastores Cristianos Para hacerse De dinero Y vivir Como príncipes No, 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 no Sino para Vivir en Shalom Cumpliendo la Torah No pecando Guardando la santidad Y compartiendo Con los pobres Y los huérfanos Los necesitados Aleluya Entonces Pongan atención Si Aquí dice Y le han vencido Y le han vencido Si no se vence Una tentación Y Yahshua Hamashia No dijo Que no íbamos A tener tentaciones Sino Que oráramos Para no caer En tentación ¿Así? Si no se vence Una tentación Cuando venga La persecución Tú vas a delatar A los verdaderos Kadoshim Eso va a suceder Porque vas a ser Un cobarde Si no pudiste Guárdate para ti Tu propia alma ¿Qué vas a querer Que los demás se salen? Si queda claro Son ministraciones Más fuertes Aleluya Ahora Número que sigue Y termino Es un pacto De comunión Es un pacto De comunión Es un pacto De comunión Vamos por favor A 1 Corintios 1 Corintios 10 Y eso es Pesaj Y por eso Nosotros tomamos De Pesaj No es Santa Cena Ya lo he ministrado Para los nuevecitos No Es Pesaj Una vez al año Nada más Matzo Pan sin levadura Bendito es El abacadus Cuando tengan 1 Corintios 10 16 Si lo tienen La copa de braja De bendición Que bendecimos No es la comunión De la sangre De Mashiach Es un pacto Para comunión El pan que partimos No es la comunión Del cuerpo de Mashiach A ver todos Se ha tomado Se ha tomado De Pesaj Se ha guardado Shabbat Ahora guardaremos Ya guardamos Yonterúa Guardaremos Y los Shabbatot De cada semana Guardaremos Este Shabbatón De Yom Kippur Como nunca antes Siendo más conscientes Todavía Y luego Vendrá La fiesta De Sukkot Y será el regocijo Ahora Explico esto Antes de terminar La copa de Bendición Que bendecimos Si Inclusive Cada Shabbat Pero no es Santa Cena Recuerden Aquí está refiriendo A Pesaj La copa de bendición Que bendecimos No es la comunión De la sangre De Mashiach Ahora Número uno ¿Qué comunión Tenemos con el Eterno? O sea ¿Cómo nos estamos Comportando? No llevando No Porque no es Una persona cualquiera No ¿Cómo nos estamos Comportando ante él? Porque él observa Todo Ya lo he ministrado Y dos Si alguien Es Kadosh Aquí Y yo me tengo Que llevar bien Con ese Kadosh Y bendecirlo O con una Jod que sea Kadosh Porque Es el cuerpo De Mashiach Yashua Entonces A ver La copa de bendición Que bendecimos No es la comunión De la sangre De Mashiach Entonces Considerando que Yashua derramó Su sangre Es el pago Por la redención Total ¿Cómo me llevo Yo? Perdón ¿Qué comunión Tengo yo con él? ¿Y cómo me llevo Con los hermanos? Eso es algo Muy importante Hago Pedazos A los hermanos Con la lengua Difamo Digo mentiras Hago la shonjara Chismes Meto Etcétera Etcétera Esto El otro Aquí y allá ¿Cómo? Decir que amo A Yahweh Entonces la persona No tiene comunión Con el Eterno Porque si no tiene Comunión Con los verdaderos Kadoshim Aquí en la tierra Que ve Dice Los puede ver ¿Cómo Podrá tener comunión Con el que no ve? Entonces Analicemos Todo esto Y yo quise dar Este tema Bendito es el nombre De Yahweh Para que estemos Preparados Para Yom Kippur No se trata Amados Sajim Preciosos Preciosos En Eterno Yashua De venir Y ministrar Para molestar Aquí no se molesta A nadie Ni se le quita El dinero A nadie Se ministra Así Porque conviene Que sea salvo Cierren Su Tanaj Por favor Pero no He terminado Todavía Cierren Su Tanaj Ahí tienes Ya entonces Y vamos A ir aprendiendo Más cosas Todavía Con mucho cuidado Porque es la nueva Eso es También está Con mucho cuidado Toda agafada Toda agafada Ya comprendimos entonces Todo lo que tiene que ver Con la sangre Ya comprendimos Ante Muchas Muchas cosas Por ejemplo Tan sencillo Como que No se enojó Yahweh Con Caín No porque Le haya llevado Unas lechugas Ya malas No, 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 no Tiene que ser Tenía que haber sangre ¿De acuerdo? Ahora El sacrificio Del Eterno Lo entendemos Amados Amados Preciosos Hoy me habló Un Roe Y Ya un poco triste Y desesperado Me dice Roe Cada administración Que da usted O que doy yo La congregación Como que la oye La tira a la basura Y otra Otra administración Que venga otra administración Sale La tíralas a la basura Digo Roe Yo te bendigo Porque tú eres un buen Roe No voy a decir quién es Yo te bendigo Porque eres un buen Roe Yo sé que estás Haciendo bien tu trabajo Y ya después De colgar el teléfono Ore por él Lo bendije Bueno lo bendije Aún así Platicando con él Y ciertamente Tiene razón Tiene razón El pueblo Es de dura service No ha cambiado No hay mucha diferencia De hace 3.500 años O 4.000 3.500 años Ahora No hay mucha diferencia El pueblo sigue siendo El mismo Somos mal agradecidos Tenemos esta oportunidad El Eterno Nunca ha permitido Bendito es su nombre Que se me olvide Ese sueño De las tres cajas Nunca Ni estoy seguro Que no va a permitir Que yo me olvide De ese sueño Si la primer fiesta Son Periódicos sucios Malolientes Etcétera Y la segunda Y la segunda fiesta Igual ¿Cómo será la tercera? ¿Cómo será la tercera? Si Se ve regocijo No digo que No haya Kadoshin Hay Kadoshin acá Si Y hay Kadoshodaya Aquí hay Kadoshin De la que y la local Y aparte de la mundial Si Allá también No digo que todos Son pecadores No Pero ciertamente La mayoría Es lo que dice Este buen Rohe Que en una administración Sale Órale La que sigue Órale La que sigue A la basura Y ya son muchas enseñanzas Y he ministrado Que no hay una sola enseñanza Que no hable yo De Teshuvá De arrepentimiento ¿Cómo vamos a presentarle Esta fiesta que viene? Pero por algo El Eterno permite Que antes haya Yom Kippur Y si tú sientes En tu corazón Que No vas a cambiar No vas a hacer Ningún esfuerzo Por cambiar Mejor no vengas Ni te presentes Allá tampoco Ni te conectes Tampoco Si no hay Una verdadera Intención Una verdadera Intención De cambiar No tiene caso Porque estás jugando Con fuego Y es peligroso eso Si tú vas a venir Vas a venir No vamos a aplaudir Es un día de aflicción Ayuno Lloro Lamento Como dicen Joel Vamos a ayunar 24 horas Vamos a pedirle Al Eterno Que nos perdone Recuerda que es un día Es un día especial Como si el Eterno Extendiera su mano Y decir Ahora es cuando perdona Él perdona todos los días Pero en ese día Él se ofrece A perdonarnos Ya lo habías captado Así Es que es así Él bendice Todos los días Pero en esa En Yom Kippur Es especial Y nosotros creemos Que Yahshua Es el Mashiach Y que el precio Está pagado Ahora Para los que viven En Kedusha Este aviso Es una oportunidad Preciosa Este Yom Kippur Para que tú crezcas Más en lo espiritual Pero para ti Que has transgredido La Torah De Pesach Que es como si Le hubieras Ofrecido Al Eterno Una caja Con periódicos Todos sucios Y de Shavuot Para acá igual Esto Ya no lo puedes Desaprovechar Porque puede ser Lo último Entonces De nada serviría Que no viniéramos Con anillos O las mujeresitas Con sus aretes Sus 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 Pulseras Etcétera De nada Serviría Si no se circuncida Bien el corazón Agujata Tonay Eloheno Mele Jaolam Yahweh Sebaot Abba Katush Abre Aún Por tu inmensa Raje Más El entendimiento De los amados Ahim O de los que se dicen Ser Ahim Y todavía no lo son Porque dices Bendito Yahshua Mashiach Que solamente Ahim Son aquellos Que guardan Tu Torah Abba Derrama De tu bendito Raja Kodes En este Yom Kippur Sabemos que tú Extiendes tu mano Para perdonar Abba Katush Que aquel Que tenga envidia Esté decidido A dejar ese Asqueroso Pecado Que aquel Que tenga codicia Esté decidido A dejar esa Porquería Abba Yo sé que tú No te ofendes Porque hable yo así Porque tú Hablas más fuerte Abba Y para ti Todo esto es Inmundicia Porque nuestras Obras buenas Son como trapos De inmundicia ¿Qué será el pecado? Abba Que aquel Que esté Mal ante ti En los mandamientos Cualquiera de ellos Que haga un Verdadero Teshuvah Abba Yo sé que hay Kadoshim Y Kadoshod Aquí y allá Yo te pido Abba Que tú derrames Fuego de tu Bendito Raja Kodes Consumidor Abba En el sentido De que ellos Comprendan Que tienen que Hacer Teshuvah Y vivir una vida En Kedushah Para agradarte Toda Gavah Abba Kadosh Porque tú eres bueno Y tú Raja Leolam Omen Veomen